La pregunta es si disfruto del sexo. Sí, por supuesto que disfruto del sexo. Creo que es algo muy placentero, que nos da felicidad. Sí, sí, estoy soltera, no estoy con nadie, así que ya saben, tengo mi DMD abierto. Vamos a hablar de macho, la realidad es una realidad ya instalada. Estoy usando aplicaciones de citas. Se puso el Tinder internacional. Claro, por ejemplo, él está en Milán y puede encontrarse con chicas que estén cerca. Tengo muchos machos y todos empiezan, jodeme que sos vos, jodeme que sos vos, no sos vos, vos es un estrés. Nadie te cree. Nada, empezás a hablar y empezás a pasar la foto. A mí me ha pasado que me han bloqueado, que me han dicho, me mandaste una foto de Diego Ramos, Salami, me bloquearon. Tinder te bloqueó. Alguien denunció que estaban usando la foto de Anamá. Me dijo, estás usando la foto de la divina de Anamá, que soy de esta trabajadora, no estaría acá. Dije, bueno, quiero ser una persona normal, ¿por qué no puedo probar? ¿Pasó alguna cita o todo quedó en chatsito? Conocí a una gran, a una persona que hoy día es una gran amiga. ¿Tuviste sexo gracias al cantando? ¿Algún fan? No, estuve con un colombiano. ¿Instagram? No, Instagram no, Tinder. Y estuvimos ahí, tuvimos chapán, no estuvo bueno. Bien, pero ya me despachaste. No sé por qué estoy contando esto en la televisión. Me acuerdo hace un momento cuando me separé, mis amigas, me decían, bajate Tinder, bajate, vas a conocer. Y yo digo, no, pero, porque me gustaría que, no sé, que la vida me lo ponga, ¿entendés? No, conocerlo por una aplicación, buscar algo. No me gusta buscar. ¿Cómo se conocieron? Por una aplicación. Sí, obviamente son muchos más los no o los fracasos o los no que los que sí. De hecho, que sí es este. Es cierto que un amigo te descargó Tinder. Entonces, ¿cómo no tenés Tinder? No, yo te lo descargo y ya se copó él y me lo descargó y empezó. Este está buenísimo, este está buenísimo. Está buenísimo, claro. Esta igual es la que tiene en el WhatsApp. No, muy bien, es la que tiene en el WhatsApp también. I'm an actor TV host, Glover Trotter born in Buenos Aires, Argentina. Bien, blusa, afuera. Sí, creo que hay cosas que uno va aprendiendo. Viste, si el chat era, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, vos, uy, yo ya se me fue la vida. O me hablaban de mi viejo, ¿viste? Ay, yo amaba a tu viejo. Hoy c*** no seguro, ¿eh? Me pasó algo peor. Llegó en el auto una música muy, muy fuerte. Dos cuadras allá. No bajé. ¿En serio? Porque lo escuchaste en el auto. Porque escuché la música tan fuerte y no me gustó la música que escuché y no bajé.